En 2019, 135 millones de personas en el mundo enfrentaron inseguridad alimentaria aguda. Hoy en día, hemos pasado de 135 a 345 millones de personas. Y si pensamos en la cantidad de personas que se acuestan con hambre todas las noches, esa cifra se eleva hasta los 828 millones de personas según el Programa Mundial de Alimentos. Soy Alejandra Torres y es tiempo de matemáticas. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible está relacionado con la creación de sistemas alimentarios sostenibles y productivos para acabar con el hambre para el año 2030. Estos sistemas alimentarios incluyen todos los actores que permiten que un alimento llegue a tu mesa. Los campesinos o productores, los transportadores, los empacadores, en algunos casos los que procesan los productos, los mercados y los consumidores. Y resultan siendo muy vulnerables frente a distintos factores como los conflictos entre los países, las crisis económicas o políticas, el cambio climático, el crecimiento de la población, la aparición de plagas agrícolas, las enfermedades, entre otros muchos factores identificados y otros que todavía son desconocidos. Unos de esos factores son locales y otros regionales, nacionales o mundiales. Unos de esos son repentinos, inesperados y en un tiempo relativamente corto, como una agitación política, y otros muchos más prolongados, como una sequía, por ejemplo. Algunos dependen de planeaciones y decisiones gubernamentales y otros de preferencias culturales. Y en fin. Entender cómo todos estos elementos interactúan y generan perturbaciones en los sistemas alimentarios ayudaría a promover estrategias para la seguridad alimentaria y aquí es donde entra la matemática. Como los sistemas alimentarios resultan siendo tan complejos con tantas variables en juego, es muy difícil generar indicadores numéricos simples. Los investigadores usan modelos matemáticos que se enfocan en características particulares del sistema. Estos modelos incorporan tanto elementos internos como influencias externas y pueden ser aplicables incluso para perturbaciones que nunca se han observado. Los enfoques matemáticos pueden ayudar a identificar los factores que influyen y pueden generar riesgos en estos sistemas alimentarios, promover estrategias que impulsen la resiliencia de estos sistemas y procurar mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de todos. Estas técnicas matemáticas para cuantificar los riesgos, entenderlos, comprender sus consecuencias y tratar de mitigarlos, ya se han desarrollado y aplicado en muchas áreas, desde la ingeniería hasta las finanzas, por ejemplo en los bancos o en las empresas de seguro. En el año 2015, Lloyds of London, en un artículo llamado Food System Shock, exploró qué pasaría si hubiese una interrupción dramática en la producción mundial de alimentos, encontrando posibles impactos que no se habían considerado antes. En su escenario, las condiciones del fenómeno del niño, desde la sequía en Australia hasta las graves inundaciones en el sudeste asiático y la reducción de cultivos en América del Sur, provocan la muerte de cantidades masivas de cultivos en los campos de todo el mundo. A nivel mundial, la producción de maíz, soya y arroz cae más de un 10%. Seguiría el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos junto con disturbios civiles, lo que generaría impactos económicos, políticos y sociales generalizados que afectarían más a los países más pobres. Las matemáticas pueden ayudarnos a identificar las posibilidades de llegar a este tipo de crisis tan complejas, sino a encontrar rutas de salida para éstas. La matemática puede ser la clave para comprender mejor los sistemas alimentarios y encontrar estrategias óptimas que nos permitan, ojalá, llegar al hambre cero en el 2030.